Oh mamá, papá y mamá, papá, oh papá y mamá Oh mamá, papá y mamá Oh mamá, papá y mamá, papá, oh papá y mamá Oh mamá, papá y mamá Caras, cochetas, miradas, veredas Y hombres encajados en Fiorucci Digo, dame y quiero y no te metas ¿Te gustó el último, Fiorucci? La rubia, tarada, bronceada, aburrida Me dijo, ¿por qué te pelaste? Y yo, por el asco que da tu sociedad Y por el pelo de hoy, ¿cuánto gastaste? Oh mamá, papá y mamá, papá, oh papá y mamá Oh mama, baba y mama 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!